¿Qué es la Unidad de Intérpretes de Lengua de Signos de la Comunidad de Madrid? La Unidad de Intérpretes de Lengua de Signos de la Comunidad de Madrid es un servicio de los que tiene la Comunidad de Madrid para apoyar a las personas con discapacidad que pretende y tiene como objetivo fundamental que las personas con discapacidad auditiva puedan gestionar actos de la vida cotidiana con total autonomía, con total libertad y que además les permite hacer las gestiones que para otras personas sin discapacidad auditiva no supondría ningún problema, pero hacerlas con condiciones de seguridad y tomar las decisiones adecuadas. Lo que se pretende del servicio es que sea un servicio totalmente accesible, funciona los 365 días del año, incluidos los festivos, y además tiene diferentes vías de acceso por teléfono, a través de correo electrónico, a través de mensajes, de SMS en móvil, que es un elemento ya que forma parte de nuestra vida, e incluso por llamada telefónica directamente a través de otra persona. Cualquier persona con discapacidad auditiva puede acudir al servicio de intérpretes de lengua de signos de la Comunidad de Madrid y solicitar un intérprete para cosas tan importantes en la vida de todos nosotros, como puede ser hacer una gestión bancaria importante, acudir a una cita médica, a cualquier trámite jurídico, a una entrevista de trabajo, si estamos hablando de la autonomía de las personas, o por ejemplo acudir a una tutoría especial de cualquiera de sus hijos en los que necesita realmente este servicio para poder tomar decisiones, para poder comprender y sobre todo para que esas cuestiones se puedan resolver en su vida con libertad por su parte y con autonomía también por su parte, claro. Las personas pueden solicitar el servicio de intérpretes a través de fax, puede realizar también un email, puede solicitarlo a través de teléfono, por SMS y de forma presencial y también por videollamada. Para solicitar el servicio de intérpretes es muy fácil, tiene que dar sus datos personales, decir el día, la hora y el lugar, y luego rellenar y firmar un documento una vez que se termina de realizar el servicio. El servicio es para cualquier persona sorda que utilice la lengua de signos, claro.